Oye, hace dos semanas vieron el rapa y hacía... Desde Lucho. Ahí podemos ver a Lucho Jara con un nuevo vestuario. ¡Cuántas maletas! Con un nuevo vestuario. Está aprovechando su look porque antes no tenía mucho gusto para vestirse. ¡Oye, el juego de palabras! Debería estar nominado ahí, ahí, pa, pa. Una de 30 de la mañana, ahí, pum, 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 pa. Se ve Lucho, se ve Lucho. Se ve Lucho. Pero no se sabía el baile. Y le pone, le pone Francisco. Es que yo en la mañana trabajo. Se ve por eso, se ve por eso que tengo que despertarte todos los días para que yo llegue al niño al colegio. Oye, pero eso es a las seis y media, mamá. Eso es a las seis y media. Que a las seis y media se sale, si se arrucha a las seis y media, le doy un... Oye, la rancherita. Vamos a la rancherita. Vamos a la rancherita. Vamos a la rancherita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El conductor del programa acá soy yo. A ver. Le guste a quien le guste. Le guste a quien le guste. No. Perrucho. Yo sé. Perrucho. Esta noche voy a... Perdón. Le guste a quien le guste. El conductor acá soy yo. A pesar de que Rafa a la mea se quiso saltar en mi puesta. Exigió. Exigió. Pero te digo algo. Yo por defenderte a ti, Florín Guñé. Sí. Bueno, no importa. Pero lo único que les quiero decir yo... Que espero que tú hagas lo mismo cuando yo me vaya de vacaciones. La... Sí, pues Fran. No, yo cuando... Perdón. 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 Cuando la Fran está de vacaciones, yo no acepto... Hay siete minas acá. Yo no acepto que nadie se sienta al lado mío. Porque yo me llevo el sofá a las vacaciones. Bueno, se lo lleva para la casa. Oye, la rancherita, que se ve realmente... No tengo palabras, ¿ah? No. Francisca, ¿me puedes colaborar? No, yo hablo mañana de moda. Mañana hablo de moda. Vamos a una nota, señor director. A la nota. La nota. Boca de nota, ya. Saquen los tablets, por favor. Eh... Los tablets que son de marca manzana. Yo... Mira, tú que dices... Yo jamás permitiría que a mis panelistas... Muy prestigiosas de maldita moda les hicieran extraordinarios. Perdón. Puedes ver... Perdón, señor director. Podemos traer... Podemos traer el de Pamela Chiles. No, el de Eugenia. El de Pamela Chiles. Ay, plumita. Perdón. Euge. Euge. Silencio. Euge. Mira tu tablet y mira el tablet de Pamela Chiles hermoso. Ya, elegantísimo. Sí, lo brillante. Y tiene brillante. Hay privilegios. Hay privilegios. Ya, Eugenia, por favor, apunta el tablet electrónico. Por favor, el robótico. Por favor, ¿cuál es la nota para la rancherita? Quiero decir que la rancherita no entra dentro de la moda, señores. Esto es una falta de respeto. Era la rancherita, no la damantigua que iba a una fiesta de disfraces. Esto es demasiado. Me encanta la innovación. Me encanta que la gente arriesgue. Pero esto, chicos, se pasa. Canutillo. Carolina. Brillo. Es mucho. Opiniones vertibles. Este programa es una exclusiva responsabilidad que él la emite. Pero yo te quiero, rancherita. Va con amor. Vamos a ir con Pamela Chiles. No suscribo. No suscribo, pero Pamela, por favor. Yo les quiero decir que hay categorías nuevas, como por ejemplo la categoría que le pasa a esta mujer. O la categoría que es donde estaría entrando la persona que estamos analizando, que es, la he tratado de imponer esta categoría, que es, me sangran los ojos. ¿Por qué hablas como la Marlene? Pero mira la teatralidad de la abuela, ponle música, por favor. La categoría de, que es la categoría, me sangran los ojos. No es la, me sangran, no. No, no es abran los hoyos, es me sangran los ojos. Ahí está la abuela. Sí, la nota para la rancherita es un 7 de la abuela para la rancherita. La rancherita logra un 7. Esta vieja está loca. Que no hay un respeto. Que no hay un respeto. Hay cosas que quisiera decirle a mi madre y nunca pude. Y eso es lo que logran. Después anda la otra vieja copiándome, le dicen la abuela ahora. Aquí le tiraron la música de las telechacharadas a la abuela. Bueno, falta el respeto del DJ. Un 7 de la rancherita, quiero argumentar. A ver, que la dejen en el mar. La rancherita. ¡Carina! 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 ¡Carina Sotomayor! ¡Carina! ¡Carina! ¡Carina Sotomayor! 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 Elena, tú lo viste, está lleno, una actuación de Cristina Rodríguez, extraordinaria, mucha gente, mucho rostro, los premios se vienen muy buenos y la verdad que estamos muy contentos porque finalmente logramos, lo que queríamos era que era, como se dice en el lenguaje coloquial, ponerse pantalones largo y la verdad que lo logramos, así que estamos felices, felices. Un premio que en 10 años ha logrado un puesto increíble en nuestro país, realmente muy importante, el más importante porque es la voz del pueblo, es la voz popular, ¿qué se siente que haya logrado en tan poco tiempo, en 10 años ya estar celebrando aquí en el Movistar Arena? Lo que pasa es que esto parte hace bastante años, como el laurel de oro, Guillermo Zurito, un periodista antiguo, que seguramente Pamela lo debe conocer, él creó este premio, después de hace 10 años se llama copio de oro, pero ahora último ha tenido un realce muy importante por el tema de la alfombra roja, tú sabes que hoy día tenemos una alfombra roja de 140 metros, donde está todo el mundo de espectáculos pasando por la calle, donde la gente puede finalmente, puede tocar a los artistas, puede sacarse fotos con ellos, sacarse selfies, como se dice ahora, pero finalmente es un premio que nosotros le entregamos a nuestros lectores, en el fondo eso es lo que nos hace el contento a nosotros, nos deja contentos. Nos damos cuenta que este premio claramente tiene un público increíble, que lo sigue, que lo quiere muchísimo, es del voto de la gente, cuéntame, ¿qué se viene para adelante? Porque esto me imagino que sigue creciendo. Bueno, a veces que lo dices tú del voto de la gente, contamos casi 3 millones de votos en esta 18 categoría, por lo tanto nuevamente superamos el récord del año pasado. Y respecto a los shows que viene, bueno, viene Iván Arena sin censura, viene Jordan, viene Noche de Bruja y las premiaciones, las premiaciones más importantes. De hecho, va pasando Jordan por acá. Y bueno, estoy contento también porque estamos con primer plano, me contó un pajarito por ahí que han marcado muy bien, así que eso habla muy bien del cubido de oro y de ustedes también que han hecho buen trabajo. Muy bien, muchas gracias, Sergio, felicitaciones y que siga creciendo este tremendo trabajo. Gracias. Gracias.